Red Green, Agrocomunícate, desarrollo de contenido y difusión agrícola. Bienvenidos a una nueva cápsula de AgroNews de Red Green. En esta oportunidad tenemos invitada a Daniela Weissman, socia fundadora de JTANITEC. ¿Cómo estás Daniela? Muy bien, gracias Gabriel. ¿Y tú? Bien, bien. Bienvenida aquí a nuestro programa. No, gracias por la invitación. Espero que salga entretenido. Bueno, yo conocí por casualidad a Daniela en la última fe de fruta. Ella es ingeniera civil en biotecnología, provincia de Chile, magíster, doctorado también. Y conversando me explicó este emprendimiento en que está, de un producto realmente maravilloso, tecnología, conocimiento desarrollado aquí en Chile. Es que esto lo tenemos que divulgar, esto lo tienen que conocer todos los agrónomos de Chile. O sea, no solamente estamos exportando frutas, sino también aquí hay un producto de nuestro conocimiento, de nuestra hidroxiglasia, de nuestra cultura, que se está desarrollando de forma paralela a esta tremenda industria que es la fruta. Así que, Daniela, ¿qué produce Botanitec y cómo funciona? En Botanitec nos dedicamos a diseñar, producir y vender productos que se basan en principios activos naturales y con el uso de la biotecnología y nos basamos en economía circular, porque utilizamos como materia prima residuos de la misma industria hirícola. Y nuestros productos son composiciones antioxidantes ricas en polifenoles y flavonoides. Y estos compuestos naturalmente tienen distintas actividades en las plantas, principalmente para combatir el estrés abiótico, o sea, la sequía, las altas temperaturas, la falta de agua, el estrés por metales. Lo que permiten es que la planta tenga una mejor fotosíntesis y así, en consecuencia, mejora la calidad de la planta y de los frutos y también los rendimientos. ¿Cómo funciona la planta? Bueno, tenemos Botanfoliar que se aplica al follaje de las plantas y Botanroot que es de aplicación a sustrato, pero en principio sus efectos son bastante similares. Lo que se busca con la planta es bajar el estrés oxidativo. Y eso cómo se hace, las plantas, o sea, todos los organismos vivos en realidad tienen un equilibrio redox, que es un equilibrio de óxido de reducción de las moléculas. Eso quiere decir que cuando las células se ven sometidas a cierto estrés, hay un equilibrio entre las moléculas que se pierde y se genera el desequilibrio redox con las ROS, que son las especies reactivas de oxígeno. Ya es todo un poquito técnico, pero ahí lo que se hace es que queda un oxígeno de las moléculas súper reactivo, que es como un imáncito, y trata de buscar otro átomo para equilibrarse. Y lo que hace es ir a buscarlo a distintas estructuras celulares, que pueden ser membrana citoplasmática, incluso el ADN. Por eso que el estrés oxidativo se asocia incluso al envejecimiento prematuro. Por eso que es muy común, por ejemplo, ver que las cremas anti-age tengan principios antioxidantes. Entonces, yo al entregarle a la planta estos principios antioxidantes, la planta va a poder dejar de hacer frente a este detoxidativo con recursos propios, y se puede dedicar a otros procesos. ¿Cómo qué? Como la fotosíntesis. Entonces nosotros hemos visto que al aplicar estos productos, la planta deja de estar estresada, hace fotosíntesis por periodos más largos de tiempo, y eso qué quiere decir? Que hace una mayor asimilación de CO2, genera más material orgánico, y de hecho se ve que la planta en general mejora, tiene más vigor, tiene un tallo más grueso. ¿Y qué tal la post cosecha de las frutas? También estos antioxidantes deberían permitir alargar la vía útil de las frutas, ¿no? Sí, lo hemos evaluado bastante con Price, con la exportadora Price. Hicimos un par de ensayos en arándanos y en cereza, y ellos hicieron un análisis porque tienen una unidad de IMAXD bien cotota ellos, y lo que hicieron fue guardar las frutas en condiciones de viaje. Se hizo una evaluación de las frutas a los 15, 30 y 45 días. Y en ambas frutas vimos que la firmeza siempre fue mayor la que fue tratada con botanfoliar, y en particular en arándanos esta diferencia al término del ensayo se hizo estadísticamente significativa. Con ese resultado también mandamos la fruta a analizar a Agrolab para ver el calcio, y vimos que tanto en cereza como en arándanos, el calcio ligado y el calcio en el caso del arándano, aumentó de manera significativa. En cereza aumentó un 30%. ¿Y por qué el calcio es importante? Es un cation que tiene mucha relación con la integridad de membrana. Entonces una fruta que tiene más calcio, tiene más firmeza, se condicen esos dos resultados, y obviamente es una fruta que va a llegar mucho mejor a destino. Y adicionalmente a eso, se hizo análisis en las yemas de los cerezos, para ver las reservas de arginina, y hasta habían aumentado un 11%. Entonces no solamente se mejoró la calidad de la fruta, sino que el árbol estaba mejor preparado para la siguiente temporada. Lo hemos visto también en lechuga, que es un modelo experimental súper útil, porque la unidad productiva es la planta entera. No es como en los árboles frutales, que hay un impacto que está en la fruta, pero hay un impacto que se va al árbol que uno no puede medir. La lechuga es entera, entonces el impacto es súper grande. Y hemos visto que la materia seca aumenta sobre un 40%. En algunos casos hemos llegado al 80 y tantos por ciento. Entonces quiere decir que la planta no está solamente más hidratada, sino que tiene más carbohidratos, tiene más sólidos solubles, y eso quiere decir que una lechuga efectivamente, que tiene una vía mucho más larga en góndola, en refrigeración, en viaje, que se oxida menos. Y de hecho hicimos un ensayo de que unas lechugas cosectadas, el agrónomo le cortó unas hojas y las almacenó en refrigerador por 21 días. Y ahí las midió. Y resulta que la que no había sido tratada como tan foliar, estaba ya con síntomas de pudrición, con líquido, mal olor. La verdad es que hubo que descartarlas. Y la trata con botan foliar estaba a nivel combustible, se había deshidratado menos de un 1%. Y de hecho las volvió a guardar las con botan foliar y me dijo que el día 35 se las comió. Y eso también lo hemos visto con una mejor duración de otras frutas como la manzana, bueno, lo que vimos en aranda no se replicó en otro ensayo más. Entonces ha sido bastante consistente entre distintas especies que efectivamente la vida de la fruta o del vegetal aumenta. Entonces esto andaría muy bien para la postcosecha en un huerto frutal. Sí, de hecho sí. Hemos hecho hartas pruebas y uno que fue... Ah, ahí hay una anécdota de cómo partimos sabiendo que esto ayudaba en postcosecha. Había un productor que trabajamos con él, Agrícola Panamá, y aplicamos en cerezas, en nogales y en uva vinifera. La cuestión es que era mucho el desorden en ese tiempo, así que al final ningún ensayo llegó a término. Nunca más pudimos comunicarnos con él, y no nos contestaba el teléfono y pasó un año entero, y a la primavera siguiente me llama, oye Dani, ¿todavía estáis vendiendo tu producto? Sí, aquí estamos. ¿Y esta llamada por qué? No, es que estaba aquí con el encargado de campo recorriendo el huerto, y resulta que nos dimos cuenta que el sector que aplicamos tu producto tiene mucha mejor floración esta temporada. Y para nosotros fue una sorpresa. Entonces después hablando con asesores de cerezas, mostrándoles los resultados entre eso, le hicimos ese comentario. Dijo, tiene mucho sentido. Y de hecho hay otros productores, los de Panagro, ya están aplicando y aplicaron también en poscosecha, en los huertos de cerezo. Y es porque tú, al disminuir el estereo oxidativo de la planta, permites que tenga fotosíntesis por un tiempo más prolongado, y lo que hace, no sé, es asimilar más CO2, generar más material orgánico, que es la asimilación del CO2. Y el nitrógeno se almacena en estas moléculas. Y de hecho lo que uno normalmente mide, para poder cuantificar cómo van las reservas, es el arginina, que en particular es una molécula que tiene bastante nitrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes más material orgánico donde poder almacenar ese nitrógeno, vas a poder tener más reservas. Y si es que tienes más reservas, ¿no es cierto? Vas a tener una mejor floración para la siguiente temporada, por lo menos eso en cereza. Pero como tú bien dices, lo de la poscosecha no solamente se da por eso, sino que hacer frente a las altas temperaturas, en un periodo que en general el riego se baja un poquitito porque no está generando fruta, también ayuda mucho a la planta a tener más vigor, y al verse menos afectada por esos periodos. En cereza es fundamental la poscosecha, pero en todos los otros frutales también es importante. Y justo en un periodo que es bastante estresante, que es el verano. Sí, sobre todo ahora que las altas temperaturas están sobrepasando todos los límites que se tenían considerados. Y hay que tener súper en cuenta que el agro tiene una dificultad que en general las industrias no las tienen. Tú plantas un campo y vas a seguir con ese campo 5, 10, 15, ojalá 20 años después. Hay algunos que tienen más de 100 años. Entonces, por mucho que te cambien las condiciones medioambientales, los estreses, tú no puedes reubicar tu campo. Entonces, tú tienes que generar y tratar de probar nuevas herramientas que te permiten a sobrellevar esas dificultades nuevas. Y por eso es que estamos creando estas herramientas. También podría haber un efecto sobre las características organolépticas de las frutas. Y eso quiere decir, en el fondo, los aceites esenciales, frutos secos, o características de terruño en un vino. O sea, aquí hay un tremendo mundo que se podría explorar también, ¿no? Sí, y esa parte nos interesa ahí. Los primeros ensayos que hicimos en Manzana, el agrónomo externo que contratamos para que hiciera la evaluación, él hizo una catación agronoléptica de la manzana en terreno. Y efectivamente le encontró que la fruta era más dulce. Y eso se condijo con que los óleos solubles eran de una mayor concentración, ¿cierto? Después, en el primer ensayo que hicimos con Aresti, teníamos planificado hacer una degustación de vallas, justamente para ver las características organolépticas. Pero por tiempos y cosas, al final no lo pudimos hacer y estamos viendo si es que lo podemos hacer esta temporada. Y también lo que tenemos considerado con el ensayo este año con Aresti, y también se lo propusimos a Conchay Toro recién en los órganos que tuvimos hoy día, que se puede hacer una microvinificación, que es que tú con el sector que aplicas el producto haces un vino con esa uva y después lo analizas, que puedes hacer una cata de vino con ese vino y también se puede mandar a analizar justamente para evaluar lo que tú mencionas del terrá o las propiedades antioxidantes o lo que sea que pueda hacer un laboratorio que pueda evaluar ese tipo de productos. Pero en general, las características organolépticas se condicen mucho con la firmeza y los sólidos solubles. Los sólidos solubles son las azúcares y las firmezas que andan crujentes y va a ser tu fruta, ¿cierto? El tema, punto de tuve, de los aromas. Totalmente. Las reacciones metabólicas que se llevan en la célula para poder producir y generar estos compuestos que son más complejos como lo que tú mencionas de los aceites esenciales. Muchas de estas reacciones se relacionan con los polifenoles que nosotros integramos que ayudan a favorecer ese tipo de reacciones. Y de hecho, por eso este año estamos buscando, por si es que alguien está por ahí, trabajar con olivo. Nos interesa mucho ver si es que efectivamente podemos favorecer la concentración de aceite en el olivo. ¿No hay mejoras las características organolépticas del aceite final? Probablemente, claro. De hecho, existe la cata de aceite de oliva también. Algo que podemos experimentar. Las plantas cuando sufren de ciertas enfermedades pensando en fitóstora, casi bacterial, también se genera harta oxidación. ¿Esto podrá tener algún efecto de fortalecimiento a las plantas? ¿Sabes que es algo que todavía no hemos tenido las herramientas para poder cuantificarlo? Porque tú para tener un ensayo necesitas que haya una afectación medible del patógeno, ¿cierto? Entonces, este tipo de ensayo normalmente se hace en conectaciones experimentales y en condiciones muy controladas para que la enfermedad no se propague a los sectores que no corresponden. Pero es algo que efectivamente nos gustaría evaluar porque al menos en forma anecdótica, con un ensayo que hicimos en Hidrolite, que es una Carolina, se llama, ella que tiene cultivo de lechuga hidropónica, ella me dijo que sus lechugas tratadas con botán foliar tuvieron menos afectación de hongos que las otras, ¿ya? Y eso es algo que también nosotros hemos observado en nuestros ensayos, que hay menos afectación, por ejemplo, de golpe de sol y hay menos afectación de palo negro, lo hemos visto en algunos casos, difícil de cuantificar, pero ha sido algo visual y tiene mucho sentido con que la planta al estar menos estresada es menos susceptible también a los patógenos y de hecho en la literatura en la que nos hemos basado para definir las características, o sea, los apotes que hacen los distintos polifenoles con los que trabajamos, uno de los efectos que está descrito y ya está estudiado es que hay una mayor tolerancia a los patógenos, incluso a los herbívoros. Y a los desórdenes fisiológicos. Eso es algo también que lo hemos podido cuantificar con los ensayos que hemos tenido de Cereza al recibir los informes de calidad y de los packing, que es con lo que nosotros basamos nuestros resultados, efectivamente se ve menos afectación en general de los desórdenes fisiológicos. En el caso de la enfermedad está atornada hasta controlar el patógeno con los polifenoles, pero sí podrías disminuir los síntomas de la enfermedad. Sí, eso es algo que nosotros inferimos que puede suceder por los mecanismos de acción y si es que ya se toleran distintos tipos de estrés y está descrito también el biótico, sin embargo, todavía no es algo que hemos podido cuantificar, pero te aseguro en nuestra línea de desarrollo tenemos pendiente incluso ver este tipo de producto, los antioxidantes como un antimicrobiano porque, de hecho, cuando es que trabajamos en la patente hicimos un análisis en laboratorio si es que estos compuestos tienen efecto antimicrobiano y efectivamente lo tienen, evaluamos en placa su efecto en determinadas bacterias y hongo y se ve que el uso de antioxidantes disminuye su propagación incluso comparable a algunos antibióticos pero eso es algo que tenemos que desarrollar con un poco más de tiempo y primero nos estamos enfocando en poder validar lo que es el bioestimulante o sea, más allá hay que validar comercializar de verdad es fantástico y made in Chile genial ciencia desde ciencia hecho en Chile más encima ni siquiera es solamente producido todo el desarrollo conocimiento tecnología extraordinario profesionales chilenos chilenas de hecho chilenas ¿existe la posibilidad de que esto también adelante un poco la fruta? nosotros lo que hemos visto es por ejemplo en cereza que se llega a mejor color ya o sea el aumento de rendimiento las mejoras de calibre se han realizado conjunto con una mejora de color lo que ha sido súper interesante es que junto con mejorar la firmeza entonces no es una fruta entre comillas que esté pasada ya tiene una fruta con mejor color y con mejor firmeza lo hemos visto también en manzana se mejora el color el nivel de cubrimiento y la intensidad de color junto con mejorar los calibres de la fruta que al final es lo más importante para mejorar el rendimiento y en el caso en particular de lechuga aquí en Santo Domingo que es donde está la empresa trabajamos con Agrícola Gómez el proveedor de jumbo y él tiene que cumplir con sus cuotas semanales a jumbo y de hecho dice para mí es terrible cuando hace mucho frío y la lechuga no alcanza a estar lista para cumplir con mi cuota a jumbo y es lo que está usando ahora justamente botán foliar cuando ve que están un poquito atrasadas la lechuga o tiene que adelantar un poco para ir cumpliendo con las cuotas efectivamente está el producto porque favorece que la planta crezca más rápido entonces con eso él regula de hecho y hay otro productor que son aero orti pro se llama que ellos proveen de albahaca agrosano la albahaca que viene en el supermercado seguramente la produce orti pro y es también lo que utiliza son nuestros productos en distintos no en toda la producción sino que lo va escalonando semana a semana porque eso hace que él puede plantar en una semana hacer todo el sistema de agrioponía pero al hacer distintas aplicaciones se le van llegando a término en días distintos y con eso también puede cumplir con las cuotas que le corresponden así que efectivamente es algo que hemos podido validar por lo menos en hortaliza en la parte aérea es como lógico o sea uno sabe cuando hay más estrés ¿cuándo son los momentos de aplicación para aplicarlo viva raíz? en general en huertos establecidos se aplican durante los flashes radiculares que en primavera y en otoño las plantas en general tienen un proceso que se dedica a la planta especialmente a generar una raicilla pero cuando una planta es joven recién trasplantada por ejemplo si es que viene de un vivero cuando son jovencitas están todo el tiempo creciendo las raíces entonces desde trasplante a todo ese periodo de adaptación tú también lo puedes aplicar y bueno y también sometiéndole un estrés en particular de raíz como lo es eso mismo un trasplante o que tienes que hacer algún trabajo en el suelo donde la raíz se ve estresada ahí también va a servir porque va a ayudarle a bajar esas condiciones que son poco favorables para la generación y asentamiento de las raíces en general y hay otros casos en particular con los que hemos trabajado como son suelos que están infectados por nematodos cuando hay alta presión de nematodos los nematodos son gusanitos microscópicos que lo que hacen es alimentarse de las raíces entonces están todo el tiempo dañándolas y también en suelos altamente compactados que son que son suelos que no permiten a la raíz fluir libremente entonces que necesitan tener como más fuerza una inquietud de cualquier productor va a ser oye cuál es la fitotoxicidad que podría tener el producto puede manchar o incluso la compatibilidad con mezcla eso lo han visto perfecto las tres cosas vamos por orden fitotoxicidad hemos hecho hartos ensayos viendo distintas concentraciones incluso llegamos a aplicar el producto al 100% sin dilución no genera fitotoxicidad de hecho aún se ven resultados positivos aplicando el producto 100% concentrado sin embargo la mejor performance sea con la dosis que recomendamos así que por ese lado está súper bien y bueno al ser un extracto que viene de plantas tiene mucho sentido que no le genere ningún tipo de toxicidad a la planta por otro lado tú me mencionaste la compatibilidad hemos hecho ensayos de compatibilidad con todos los fitosanitarios de uso común bioestimulantes y fertilizantes con el único que no recomendamos es aplicar con azufre que a veces se usa azufre mojable porque ese sí es muy reactivo pero el producto se aplica junto con los otros fertilizantes foliares o bioestimulantes giberélicos cobre no produce ningún tipo de mancha porque no es polvo es un líquido que tiene un color ligeramente cafezoso pero al diluirlo tres litros por hectárea la verdad es que queda transparente ¿registro SAC? los bioestimulantes no tenían registro hasta este septiembre que recién salió la nueva ley que modifica el etiquetado de los bioestimulantes de hecho estas etiquetas bonitas ya no las vamos a poder tener van a ser como una genérica así que ya nos adaptamos a ese etiquetado lo mandamos al SAC para su aprobación pero esto es para ¿para qué? para que el SAC apruebe los bioestimulantes que tenemos para el uso en cultivos orgánicos ¿ya? nuestros productos están aprobados por el SAC para ser utilizados en agricultura orgánica y estamos entrando ahora al registro que es algo que van a tener que hacer todos los bioestimulantes ¿cuánto duras tu producto envasado? por etiquetado lo tenemos con una durabilidad de un año pero eso principalmente lo hacemos así porque yo a mí personalmente me preocupa que el productor almacene el producto en las condiciones adecuadas porque este sí se degrada por fotoxidación no sé si es que se pone al sol a altas temperaturas y si es que no se sella bien la botella el oxígeno también entonces tiene que estar en una botella hermética ojalá no un conchito sino que si es que me queda un poquito del producto pasarle un envase más chiquitito no ponerlo al sol dejarlo a baja temperatura entonces si yo le pongo de un año yo me aseguro que el productor lo va a usar esa temporada incluso yo he hablado con los productores que trabajan si es que les queda producto yo no tengo problema con que me lo devuelvan y yo les repongo por producto fresco sin embargo los ensayos de estabilidad que nosotros estamos haciendo acelerados ya han pasado los tres años y en tiempo tradicional ya han pasado los dos años ¿Has hecho ensayos de evaluación con alguna institución como en línea o con asesores reconocidos con universidades con organismos oficiales he hecho validaciones con una estación experimental que se llama AgroAdvisors con eso partimos principalmente por los proyectos Corfo y las etapas de diseño ahora estamos viendo el poder trabajar con Avium o con CER para hacer nuestro primer ensayo con CERESA la próxima temporada pero los recursos que se necesitan son altos así que estamos definiendo bien cuál es el ensayo que vamos a hacer pero sí estamos trabajando esta temporada con Uva Nova Carolina Cruz ella es una asesora muy reconocida en UAMSA de hecho es la actual directora de la SNA yo me reuní con ella por el contacto del contacto del contacto y le mostré los resultados que tenemos el trabajo que hemos hecho y la verdad es que ha sido un apoyo súper importante súper amorosa porque ella de verdad que le gustó la tecnología siendo que ella tiene una empresa en la que se dedican a hacer ensayos ella me dijo yo creo en tu tecnología la industria necesita cosas más sustentables como esta la cuestión va para allá pero yo tengo que validarlo yo tengo que saber que esto funciona entonces ahora estamos haciendo un ensayo en uno de los campos que ella asesora con su seguimiento con su diseño o sea un diseño colaborativo que hemos definido en conjunto y con estos resultados es que esperamos tener ojalá su apoyo para poder recomendarlo a los productores con que ella trabaja de la misma forma también llegué a un asesor que se llama Lucas Ferrada él trabaja principalmente con Nua Vinífera y con Nogales y gracias a él es que ahora estamos trabajando con Concha y Toro porque él asesora con Concha y Toro y vamos a hacer ensayos obviamente con su guía al igual como Nua Noa con su guía con un diseño que hemos hecho en conjunto entre Lucas Concha y Toro y nosotros y vamos a poder validarlo Nua Vinífera también de esa forma y si es que por ahí hay cualquier otro asesor que se interese en la tecnología lo necesito ayúdenme yo a la Carolina Cruz y a Lucas Ferrada los asesores con que estoy trabajando yo les agradezco un montón el apoyo que me están dando porque ellos no buscaron el oye sí págame un ensayo hagamos un ensayo en conjunto y págalo porque no tengo en este momento los recursos para hacerlo pero ellos como buenos asesores que son están al tanto de que necesitan ver cuáles son las nuevas tecnologías que existen en la industria porque eso se lo deben a sus clientes sus clientes les están pagando porque ellos estén al tanto de las innovaciones de todo lo que se está haciendo en la industria conocieron esta tecnología que es nueva que es algo que se está patentando no hay ningún otro producto que utilice polifenol y flavonoides como principio activo y ellos siéndose responsables de su labor es que están trabajando conmigo y eso la verdad es que no me ha tocado verlo con otros asesores espero que haya muchos más asesores así y si es así yo les abro las puertas lo necesito validemos en conjunto porque yo estoy segura y lo he validado que esta tecnología sirve pero necesito que eso lo valíe cada uno de ellos para que pueda efectivamente recomendarlo como corresponde no por una fixe no por un marketing sino por los datos que yo mismo visualice dentro de todo esto de todo esto ensayo y resultados y cultivos que que es el que más emblemático a ti el que te ha dejado con mayor satisfacción uy que difícil pero bueno ahora último el ensayo que hicimos en Clementina de verdad que los resultados fueron impresionantes evaluamos por primera vez en Clementina con tres periodos de aplicación distintos finalmente nos quedamos con el tratamiento que es aplicación desde cuaja el fruto y mejoramos el rendimiento en un sobre el programa de aplicación del campo siempre se hace lo mejoramos un 50% se mejoró el color se mejoró la firmeza de pulpa la firmeza de la cáscara y el calcio ligado se aumentó en un 88% entonces todos los parámetros de calidad de la fruta se mejoraron y en órdenes realmente extraordinarios y bueno y también lo hemos visto en manzana en particular tenemos muchos resultados muy positivos de reemplazando bioestimulantes de alga incluso aumentar el rendimiento en tres variedades distintas en Ambrosia en Ambrosia en Cancy y en Gala hemos aumentado en torno un 30% el rendimiento entonces lo que ha sido lindo de eso es que cultivos que están dispuestos para arranque que han dado otra temporada entonces al final es que estamos diciendo que queremos contribuir con una agricultura más sostenible que mejor que no haya que hacer recambio de las plantas pero es todo el margen y con ese margen ya se justifica seguir trabajando la fruta de hecho en un año como este quizás es que lo que es más interesante con manzana en Chris Pink en particular si es que tú tienes una cobertura sobre el 50% la Chris Pink pasa a ser Pink Lady que es la fruta que efectivamente se exporta nosotros mejoramos en un 14% la cantidad de fruta sobre un 50% de cobertura o sea aumentamos un 14% de las frutas por tal y eso lo vimos también con Fuji ahí aumentamos un 12% oye pero ¿cómo llegas a las dosis? entonces ¿qué es el tratamiento? ¿al número de a la concentración a las dosis al número de repeticiones en cada cultivo? sinceramente al principio partimos por ensayo hicimos un primer ensayo que probamos tres dosis de lechuga las tres anduvieron bastante bien entonces nos quedamos trabajando con la que estamos trabajando hoy en día que es tres litros por hectárea y después ya nos pusimos más mateos hicimos un ensayo en cereza nos prestaron un campo en Chocalán que es de la hornilla un campo orgánico y trabajamos en lápiz y ahí lo que hicimos fue probar distintos tipos de concentración dosis o sea de 1,5 3,6 litros por hectárea y lo dividimos también en distintos números de aplicaciones y distintos periodos y con eso hicimos análisis de rendimiento de calidad y análisis pues cosecha y con eso definimos con qué tratamiento trabajar y así mismo cuando trabajamos en distintas variedades con los distintos productores hacemos normalmente ensayos de dosis y o de tiempo de aplicación por ejemplo con la viña Aresti una temporada hicimos un análisis un ensayo para definir la dosis y se definieron dos aplicaciones de 6 litros por hectárea y luego se hizo la temporada siguiente un ensayo para definir cuándo hacer las aplicaciones y se evaluaron tres tiempos de aplicación distintos y con Río King lo hicimos en Clementina también la dosis la teníamos definida por ensayos preliminares nuestros y evaluamos tres tiempos de aplicación diferentes y así lo hemos ido trabajando junto con los productores y también con ensayos nuestros entonces hoy día ¿en qué cultivos lo están recomendando? Botan foliar lo hemos validado ya hoy quizás algunos se me quedan en tintero pero cerezos arándanos nueces almendros mandarinas clementinas o a vinífera lechugas tomates no sé si es que se me olvida alguno y botan root que lo hemos validado principalmente con viveros porque es mucho más fácil evaluar el desarrollo radicular el porcentaje de enraizamiento el nivel de la cantidad de plantas que llegan a término pero hemos trabajado con plantas de cerezo arándano lechuga tomate y en campo en viña uva vinífera y en palto y estamos trabajando también ahora con un montón de especies más con las que estamos partiendo en el caso de cerezo si tú quieres alargar la vida de la fruta en poco cosecha cuando deberás aplicar el producto y en qué dosis el programa recomendado que tenemos para cereza si es para calidad es desde a partir de cuaja cuatro aplicaciones de tres litros por hectárea ya eso hemos visto que el que tiene mayor impacto en cuanto a firmeza y vida post cosecha firmeza post cosecha y calción post cosecha pero si es que el foco va también abordar un poquito el tema del calibre de homogeneizar el calibre de las frutas ahí las aplicaciones las iniciamos desde caída de chaqueta y también cuatro aplicaciones de tres litros por hectárea y bueno son la carrera de las cerezas bien cortita así que la diferencia ahí está en una o dos semanas a lo más ¿dónde podemos adquirir este producto? en este momento con nosotros directamente botanitex.cl ahí está mi teléfono está nuestro correo y en la región del Maule estamos trabajando en este momento con Insubit como distribuidores así que también lo pueden hacer directamente con ellos y en lo pronto esperamos poder trabajar con alguna otra marca estamos ahí quizás esto no debería decir todavía con quién pero estamos viendo con distintos comercializadores y distribuidores ya más importantes para poder tener un alcance no solamente en Chile sino que global hablemos con Daniela la emprendedora ¿cuál ha sido el secreto de tu éxito? yo creo que han sido dos cosas que hemos sido súper súper mateas con la Fran en cuanto a la parte técnica ¿ya? la ciencia que hay detrás de la cuestión la rigurosidad con la que seguimos los ensayos la toma de datos el hacer análisis con externo el validar los resultados con nuestros clientes y el tratar todo esto con suma transparencia por segundo es con la transparencia con la que hemos levantado o sea hemos generado la información porque siempre después de un ensayo nosotros mandamos el informe al productor se anexan los resultados que son las guías que ellos mismos nos mandaron les mostramos cómo se hizo el análisis de datos les decimos con qué test se hizo el análisis estadístico que el P que se usó fue 0,05 y no lo maquillamos y todo eso finalmente hace que la tecnología tenga una validación muy robusta en cuanto a la parte científica ¿no es cierto? pero la transparencia también es esto que hemos generado mucha confianza con la gente con la que trabajamos entonces no te engaño sé que te digo que con todos los que partimos trabajando el 90% sigue trabajando con nosotros algunos ensayos se caen por la lluvia de enero por la uva porque le bajaron los presupuestos entonces al final no pudieron hacer los análisis todo tiene su ires y venires pero en general siguen trabajando con nosotros seguimos validando y algunos obviamente ya lo incorporaron al programa de aplicación pero ha sido finalmente estas dos cosas generan una relación de confianza no solamente una relación comercial ¿qué ha sido lo más difícil? mira yo personalmente soy una persona súper poco estresable no me estresé para mi titulación de ingeniería ni para el doctorado ni para mi matrimonio ni cuando me embaracé ni cuando tuve guagua te juro que todo eso lo pasé sin estrés pero estos cuatro años con la empresa he conocido de verdad lo que es la angustia porque es tanta la incertidumbre y lo que a mí más me pesa es que al ser una empresa familiar mi socio es mi marido en este momento y bueno la Fran que trabaja conmigo y un nuevo socio vamos a firmar mañana así que va a crecer ahí el equipo pero finalmente termina siendo un problema familiar el hecho de que las cosas o sea nos ha ido muy bien en cuanto a la validación y todo pero el proceso ha sido tan lento hemos metido todos nuestros ahorros familiares hay que meter la plata en la empresa porque tengo que pagar sueldo porque están los operarios porque no les puedo decir ¿sabéis qué? voy a bajar la cortina hasta que levante capital no puedo si ellos al final también cuentan con esa cuestión a fin de mes y también les debo hacer responsables con eso y el traerme ese problema a la casa porque finalmente impacta mi estado anímico impacta el dejar de comer el no poder dormir bien y eso transferírselo a mi marido y no estar con la mejor disposición para mis hijos y en este o sea en su momento sentí que no valía la pena pero creo que el punto más bajo ya lo pasamos y espero después mirarlo para atrás como un sacrificio que valió la pena hacer a veces a veces es frustrante el agro es lento o sea cuando todo emprendimiento se supone que es un poco lento y se toman dos tres cuatro años en partir ¿no es cierto? un emprendimiento pero en el agro es más lento porque nos marcan las temporadas ¿no es cierto? y tenemos temporadas entonces tú perdiste una temporada perdiste un año o dejaste hacer un ensayo en una temporada y perdiste un año no lo pudiste paliar entonces y obviamente que hay todo un tema de recursos que está está detrás ¿no es cierto? en el fondo tengo que pagar empleados tengo que pagar esto lo otro de un año para otro si fueran ciclos más cortos tú podrías ir generando cajas de flujo y sería mucho más fácil ir creciendo y validando con el cliente contigo y de esto por eso un poco es que estamos tratando también trabajar con hortalizas que tienen menos capacidad de pago sin embargo como son menos estacionales hay más ciclos en el año nos puede favorecer un poco para eliminar ¿no es cierto? los flujos de cajas la hortaliza es como también sufren la misma post cosecha es una exportación en el fondo un tomate que va de Arica a Punta Arena es como que haya recorrido toda Europa si hay un producto que lo puede alargar la vía de post cosecha en el fondo eso hay mucha plata hay mucho valor que se le está agregando al producto si estamos nosotros en hortaliza bueno trabajamos con Agricola Gómez ¿verdad? trabajamos con altos productores en hidroponía trabajamos con Agricola Rocky estamos en la segunda temporada en tomates y mejoramos el rendimiento asoció principalmente a mejorar el tomate de primera categoría que es el tomate más grande y interesantemente también mejoramos la firmeza del fruto el fruto más duro entonces no es solamente el fruto que maduró antes y si es que es más duro y es más grande es más asimilación de CO2 porque hay más materia orgánica que se genera así que estamos trabajando con ello con más de Twitter y estamos haciendo pruebas ahora incluso en alcachofa en repollo así que ahí hay harto también trabajo por hacer y como bien tú dices esta parte cíclica no es cierto de las temporadas es bien relevante pero aparte tenía otros factores por ejemplo perdimos una temporada entera con la lluvia de enero todos los desayunos se murieron y listo no hubo más que hacer con eso y por otro lado la industria agrícola en particular es una de las más tradicionales del mundo de las más adversas a la tecnología es mucho del aprender haciendo de la herencia cuántos campos no siguen siendo manejados por sus dueños por los hijos por los nietos que adquieran ciertas capacidades técnicas sí a veces con un asesor con un gerente huerto quizás con un asesor externo pero no cuentan con unidades de trabajo de desarrollo de validación que se requiere un montón pero entonces nosotros llegamos ya ok validemos y no tienen tampoco las herramientas ni los conocimientos y además incluso si que nosotros les proveemos de eso y lo hacemos después ven los resultados es como sí súper los números están fantásticos en cítrico sobre un 50% aumento de rendimiento mejora firmeza de piel de pulpa mejora en el calcio y ligado sobre el 80% mejora de color aquí yo dije ya lo voy a comprar para todas las frutas y ahí están dándose vuelta para seguir la próxima temporada porque ¿qué es lo que les pasa? al final les manda el presupuesto y con una mala temporada se lo reducen y le reducen el presupuesto ¿qué pueden hacer? fitosanitario lo tienen que aplicar igual fertilización la tienen que aplicar igual ¿qué reducen? biostimulante y es absurdo que no incorporen esto si aumentamos el rendimiento un 50% pero simplemente la plata no está es que hay que entender un producto como este no es un costo es una inversión sí tal cual pero las inversiones no las ve el encargado de campo sí claro la instrucción y el cuento no es venir del encargado de campo sino que viene de un programa que tiene que venir estratégico exacto tiene que ser estratégico y bueno y ahí también es que estamos tratando de trabajar en que las empresas lo vean también una estrategia para mejorar sus marcas porque es una solución que se hace en economía circular que es sustentable que es orgánico y ahora de hecho ahora en noviembre nos vamos a certificar como empresa B las empresas B yo no sé si es que tú las conoces ubicas el sello que son empresas que son social y medioambientalmente responsables ya y entonces también como una imagen de marketing para probar que están haciendo las cosas mejor en el tiempo esta mirada estratégica como más de marketing tiene que venir de otra área no necesariamente del que está utilizando el bien sumo ¿qué se viene para el futuro? uh hartas cosas primero seguimos validando nosotros nunca vamos a dejar de validar porque al final cada uno de los nuevos productores de un ensayo se hace con las características de ese campo de ese suelo en esas condiciones así que es un trabajo bien arduo que hacemos estamos aparte desarrollando nuevos productos estamos en este momento desarrollando Botan Estrés que es un producto que estamos haciendo específicamente para poder hacer frente a estreses en particular como por ejemplo estar preparado para una helada o para las altas temperaturas como un producto post cosecha también estamos desarrollando un producto para hidroponía y también estamos trabajando en repelentes insecticidas orgánicos así que tenemos un pipeline de desarrollo bien denso por otro lado estamos súper enfocados ahora en buscar nuevos clientes porque nuestro gran dolor en este momento es poder llegar a las ventas que necesitamos para poder cumplir con este desarrollo con esta promesa y si es que queremos tener un impacto importante en la alimentación porque decimos que queremos ayudar a tener una alimentación de más calidad fruta de mayor calidad tenemos que pensar a nivel global así que tenemos que definir la estrategia ¿no es cierto? con qué marca trabajar cómo salir para afuera internacionalizarnos y de hecho el próximo viernes parto a Viena a un encuentro que se llama el Bioinnovation Challenge que nos invitaron a participar junto a otras nueve startups del mundo que somos de la industria agrícola y que ayudamos a combatir el cambio climático y el foco es allá reunirnos con empresas para que hagamos pilotos allá para que nos ayuden en el proceso de registro para poder introducir este producto en la Unión Europea y también contar con apoyo de inversionistas así que tenemos esos desafíos incluso ahora tenemos el producto puesto en Amazon tenemos que poner energía también para que llegue más gente en Estados Unidos y lo que estamos buscando la verdad es generar un cambio de paradigma como yo creo que todavía recién se está empezando a hablar de los antioxidantes de aplicación en la industria agrícola me tocó hace poco un primer seminario un investigador que lo está viendo en laboratorio yo creo que el desafío ha sido muy grande porque llegamos un poco temprano ya es algo que todavía la gente no había escuchado así que por eso que la carrera ha sido bien extenuante pero si no hubiera sido así no lo podríamos estar patentando no sería una tecnología única e innovadora así que nuestra misión es hacer correr la voz de que entiendan de que los polifenoles es una herramienta fundamental para la industria agrícola y eventualmente que sea un estándar en los programas de aplicación no solo los bioestimulantes de alga los extractos de alga yo veo así visualizo en el futuro en 20 años más ojalá antes van a salir los programas antioxidantes 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 para allá vamos excelente yo creo que sí ojalá yo lo único que quiero es que te vaya bien con este producto invito a todos a probarlo yo sé que muchos así como los asesores los agricultores los productores los administradores les gusta validar estos productos en sus campos pruébenlo en una hectárea media hectárea valídenlo y esto es una herramienta que se ve extraordinaria yo por donde lo miro y tiene todos los fundamentos tiene todos los argumentos técnicos es un producto nacional nuestro único grande y nuestro made in Chile made in Chile así que sí espero que se convierta en un producto sí o sí dentro de los programas así que como bien tú dices yo no espero que se queden con esta entrevista con que queden esto solo pruebenlo dejen que los datos sean los que hablen y van a ver que finalmente eso va a ser lo que va a confirmar todo lo que estamos aquí contando muy bien oye espero que tengamos cuando seas famosa te acuerdes de nosotros y tengamos un par de entrevistas más para que sepamos la evolución de tu grupo cuenta con ello te lo firmo ¿dónde te firmo? Gabriela muchas gracias nos estamos viendo oye Gabriel muchas gracias chao red green agrocomunícate desarrollo de contenido y difusión agrícola